ZAPATEA 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 Si te casas algún día Pero yo sé que hay de mí No te olvidarás Pero yo sé que hay de mí No te olvidarás Tantos años han pasado Nuestra loca juventud Ya no volverá Nuestra loca juventud Ya no volverá Vamos Caimitos Habanillas Por San Marcos ¿Qué se cuenta? Hugo Estela Si hay cariño No hay distancia Ni tiempo para olvidar Este loco amor Ni tiempo para olvidar Este loco amor Si uno duerme Otro viene Amor es poder ajeno Y eso no puede ser Amor es poder ajeno Y eso no puede ser Y como baila Hernán Valdivia Enamora Música 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 Así te quiero Cholita, así te quiero Cholita Mentirosa y palancana, mentirosa y palancana Pon tu rueda a la cintura, pon tu rueda a la cintura Pon tu bollera de lana, pon tu bollera de lana Música Música Al ala o que frío tengo, al ala o que frío tengo Quisiera estar en tu cama, quisiera estar en tu cama Que me afrigues un poquito, que me afrigues un poquito Pon tu bollera de lana